¡Se vive! ¡Se siente! ¡Marco Tulio está presente! Marco Tulio Ruiz fue la persona escogida para ser el nuevo gobernador de Casanare, candidato avalado por Afrovides, quien de ahora en adelante regirá los destinos de este departamento. TV Noticias Boyacá realizó un cubrimiento especial de las elecciones atípicas adelantadas en esta región del país. Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas salieron a los centros de votación con el único objetivo de apoyar al candidato preferido de los casanareños. Estamos apoyando al próximo gobernador de Casanare, al doctor Marco Tulio Ruiz, porque llena todos los requisitos de la humildad, la necesidad, porque hizo un compromiso con todas las juntas de acción comunal, porque ha participado y ha dado a conocer su nombre, y toca darle a aquel que sembró una semilla y ahorita va a recoger sus frutos. Porque es un hombre que viene desde lo más bajo, se explica es que es un hombre comerciante, siempre ha ayudado a la gente necesitada, fue concejal, aspiró una vez a la alcaldía, abrió el espacio a alguien que apoyó, y pues ahora lo hemos clamado nosotros como candidato a la gobernación, porque es un hombre muy humanitario. El nuevo gobernador de Casanare, desde muy temprano acompañado de familiares y amigos, asistió a la celebración eucarística para encomendarse al Todopoderoso para estas elecciones. De igual forma, recorrió las principales calles de Yopal, donde centenares de personas lo acompañaron y respaldaron en esta contienda electoral. Personalidades de la vida política hicieron presencia en el departamento para garantizar la transparencia de los comicios. Nosotros que hemos estado pendientes de todo este proceso electoral, podemos decirle a las personas que nos escuchan, a la gente de Casanare y en todo el país, que es un proceso con todas las garantías por parte de la Registraduría Nacional. Con alegría, el nuevo gobernador de Casanare reiteró el compromiso que tendrá de ahora en adelante con todas las personas que depositaron su confianza en él. Agradecer a todos estos casanareños que creyeron en la propuesta de Marco Tulio Ruiz y decirles que no seremos inferiores a la responsabilidad que nos recomendaron durante esta campaña y que Marco Tulio Ruiz va a ser el gobernador de todos los casanareños para darles beneficios en lo que tiene que ver en educación, en vivienda, en empleo, en salud. Marco Tulio Ruiz va a ser el gobernador de todos los casanareños los que votaron y no votaron porque Marco Tulio Ruiz va a ser el representante legal del departamento de Casanare. Según este reconocido líder comunitario y empresario de la región, su plan de gobierno se ejecutará al pie de la letra. Es un plan de gobierno que se expuso durante la campaña y se va a cumplir durante estos dos años y medio de gobierno porque para eso están los recursos del departamento, para que todos los casanareños reciban los beneficios. Amigos de trascendencia política que respaldaron la propuesta de este candidato lo acompañaron anímica y estratégicamente. De verdad que primero que todo le doy gracias a mi Dios, a nuestro Padre Celestial por haber bendecido esta campaña de Marco Tulio Ruiz. Yo siempre lo manifesté en los medios de comunicación y lo manifesté en todo Casanare que Marco Tulio iba a ser el gobernador de los casanareños. Nuestro señor es el único que quita y coloca reyes en la vía y tenía como un rey a Marco Tulio para ser el gobernador del departamento de Casanare. Hoy demostró Casanare ese amor, ese cariño hacia Nelson Mariño. Hoy demostró que en Casanare sigue ganando la gente, sigue ganando los pobres del departamento de Casanare. Que todo lo que hicieron contra mí, hoy el pueblo los castigó y demostró con más fortaleza una votación muy contundente hacia Marco Tulio para que fuera el gobernador de los casanareños. Ruiz tendrá en sus manos sacar al departamento de la crisis de gobernabilidad por la que venía atravesando y tendrá a su disposición recursos para administrar por el orden de los 780 mil millones de pesos. Y este triunfo es de todos ustedes y vamos a trabajar por el bien de Casanare porque ustedes saben que Marco Tulio Ruiz va a llegar a la gobernación el próximo miércoles no a resolver su problema económico, sino problema laboral, sino a trabajar por todos ustedes para que solucionen su problema de vivienda, de educación, sus problemas de empleo, sus problemas laborales. Allá van a tener un amigo del gobierno. El candidato agradeció efusivamente a las 47.294 personas que depositaron su confianza en este hombre de raíces boyacenses. Un agradecimiento muy inmenso a todos los medios de comunicación, a los concejales, a las juntas de vivienda, a todas las personas que hicieron posible este triunfo. Realmente me siento muy contento, muy feliz de saber que Marco Tulio Ruiz no perdió su trabajo durante 30 años y por eso la comunidad lo ha respaldado con todo el corazón y todo el alma. Muchas gracias. Estaremos trabajando por todos ustedes. El movimiento que apoyó al nuevo mandatario para estas elecciones es el mismo que avaló el exmandatario Nelson Mariño. Toda esta gente humilde, de verdad que acudió a esas urnas a votar temprano para que Marco Tulio fuera el gobernador del departamento de Casanares. Muchas gracias Casanares. Tanto nos dieron duro, tanto nos desacreditaron, tanto que nos dijeron, pero hoy un pueblo se unió más que nunca, porque nunca iba a perdonar lo que hicieron con esos mariños como gobernador del departamento de Casanares. El equipo de trabajo de esta campaña destacó el compromiso de los habitantes de Casanares con esta propuesta política. Indudablemente hoy, muy agradecido, hicimos fórmula, y lo digo en coloquial, hasta el último segundo, hasta hoy, ha copiado las directrices para lograr el éxito nuestro gobernador Marco Tulio Ruiz. Yo dije que el triunfo lo daban las mujeres, y así fue, las mujeres marcaron la pauta del triunfo. Diversidad de opiniones se generaron durante la celebración por parte de amigos, familiares y allegados del nuevo gobernador Marco Tulio Ruiz. Gracias a Dios que desde hace dos meses que tuvimos la oportunidad de vincularnos a esta gran campaña, el mejor candidato que tenía Casanares, la verdad, como es ese Marco Tulio Ruiz, una persona humilde, servidora de toda la comunidad, y ahí está dándose cuenta la gente que lo que se siembra se recoge. A todo el pueblo casanareñe, a la gente boyaca que reside aquí en Casanares, y todos aquellos que han venido acá a darnos el respaldo. Marco Tulio era la mejor opción, y vamos a demostrarle al alto gobierno nacional que sí podemos, y vamos a dar una buena administración a los pocos que nos dejó Santos de la regalía, y vamos a demostrar que sí podemos, y tenemos un gobernador que es un gran empresario. Pues hemos estado comprometidos, como siempre, con el departamento de Boyaca y Casanares, ya que somos pioneros de las líneas acá, entonces nos comprometimos con la mejor opción, que fue el señor Marco Tulio Ruiz, una vez más cumpliendo para Boyaca y Casanares, para con la mejor opción. Según Marco Tulio Ruiz, el éxito de esta campaña es su compromiso con los menos favorecidos. Desde el momento que yo aspira a la gobernación, sabía que el respaldo de Casanares iba a ser muy grande, porque yo llevo haciendo un trabajo durante 30 años con la comunidad menos favorecida, con la comunidad más pobre, con la gente humilde de Casanares, y yo sabía que la gente iba a tener mucha gratitud con este candidato, y que lo iba a llevar a la gobernación de Casanares. Salud y agua potable para Yopal son algunas de las primeras obras que se empezarán a ver en esta administración. Vamos a poner a funcionar el tema de la salud del hospital en tercero y cuarto nivel, y poner a funcionar el hospital materno infantil, y la obra principal para Yopal, para la capital del departamento de Casanares, es hacer el acueducto de agua potable para todos los yopaleños. Un amplio y comprometido equipo político acompañó al nuevo mandatario para lograr esta contundente victoria. Se hizo un trabajo muy respetuoso, las directrices del candidato a la gobernación era no hablar de ningún candidato, hablar de la propuesta política, y por eso el proyecto político caló en el departamento de Casanares, y hoy tenemos como gobernador a Marco Tulio Ruiz. Felices, de alguna manera lo estábamos esperando, porque el fervor de la gente siempre fue el mismo, lograron reducirnos un poco el espacio, porque se dedicaron a, de pronto, darnos un poco de palo con algunos aspectos, pero esto se da en todas las contiendas políticas, de paso decirle a la gente en el departamento de Casanares y en el país, que cuando hayan contiendas electorales, es una fiesta democrática, que se debe llevar con mucho respeto, con mucho amor, con trabajo y con propuestas, así es que se ganan las elecciones. Como positivo fue catalogado el balance por parte de los jefes de campaña del gobernador electo. Balance positivo, son atípicas, un poco difícil, porque solo me mueve un candidato, pero en ese orden de ideas solo había aspiraciones a gobernación, ya no hay alcaldía, no hay consejo, pero un poquito complicado desde ese punto de vista, pero muy bueno el resultado. ¿Qué esperamos del gobernador Marco Tulio Ruiz? De él se espera que en estos dos años y medio, continúe el programa que traía el gobernador Nelson Ricardo Mariño, se haga realidad la planta de acueductos para la ciudad de Yopal, la universidad pública, colocar en servicio tercero y cuarto nivel de salud, en alta complejidad, en masificación de gas en todo el departamento, mejorar la infraestructura o malla vial en todo el departamento. De igual forma, las mujeres jugaron un papel muy importante en estas elecciones. Claro que feliz con el triunfo, porque nosotros las mujeres marcamos la diferencia apoyando a Marco Tulio Ruiz, un hombre sencillo, humilde, como lo queremos para la gente más pobre, humilde y sencilla, porque es muy colaborador y esperamos este gobierno no sea solo ganador él, sino nosotros, el pueblo, porque la gente sigue ganando. Estamos felices con este nuevo triunfo que hemos obtenido todas las mujeres de Casanare, gracias a todas las mujeres que apoyaron a Marco Tulio Ruiz. Somos personas que quisimos sacar a este gobernador, sé que va a haber un gran cambio en Casanare y esperamos que no nos defraude. Estoy muy contenta de que haya ganado el candidato, humilde el candidato que le va a colaborar a la gente más necesitada, sé que las mujeres estuvimos todo el tiempo apoyándole, gracias a Dios por este triunfo y la mejor suerte para nuestro candidato. Uno de los hechos más notorios en la jornada electoral fue la abstención, teniendo en cuenta que según las autoridades se registró en un 50%, lo que quiere decir que de las 225.013 personas habilitadas para sufragar, solo votaron 113.035, de las cuales en su gran mayoría respaldaron al gobernador electo. Pero cordialmente, feliz y todo el pueblo de Casanare, tenemos más de 45.000 votos que apoyamos a nuestro gobernador Marco Tulio Ruiz. Obviamente, es un trabajo de más de cuatro meses, de enudado, de un esfuerzo y se muestran los resultados de un gran líder, de una gran persona. Al cierre de la jornada, Marco Tulio Ruiz obtuvo 47.294 votos, exclutados en total de las 524 mesas de votación instaladas. Por su parte, José Alirio Guzmán, de la coalición Cambio Radical, la U, consiguió 34.415 votos y el exgobernador Jorge Prieto Riveros, del Partido Verde, obtuvo 20.026 votos y Arcadio Benítez, del Polo Democrático, 1.623 votos. Durante las elecciones, se registraron señalamientos, ofrecimientos de dádivas, entre otras irregularidades. El ministro del Interior, Fernando Castillo, y personal de la Registraduría hicieron presencia en Yopal, vigilando los comisos.